El Akech, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Ahora, conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al universo. Viernes 7 de septiembre del 2018. Tenemos el Día de el Humano Autoexistente. Can, el King, 212. Bueno, aquí con los perritos, disculpen el ruido y el sonido también de fondo, no hay mucho que pueda hacer. Y fluimos, ¿verdad? Con el tono 4, los cuatro puntos en numerología maya, definimos ciertas situaciones para alcanzar el propósito que nos marca. Algo sonó y como que tronó. Para más, la onda encantada que nos marca de la luna, nuestra purificación emocional, sentir las emociones pero no consentirlas. Y lo hacemos a través de la energía del humano, prestando atención a las decisiones que tomamos. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Ev, el humano es el sello maya número 12. Nos recuerda que somos seres humanos teniendo una, somos seres espirituales teniendo una experiencia física. No al revés. El alma encarna en un cuerpo físico para alcanzar mayores niveles de conciencia. Es a través del cuerpo, de esta experiencia física, que elevamos nuestra conciencia. Como seres humanos poseemos el libre albedrío. Es importante prestar y ser más conscientes de las decisiones que tomamos. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Porque como seres humanos somos muy emocionales y las decisiones que tomamos se basan principalmente en las emociones. Si vas a tomar una decisión importante, es recomendable. Si estás en una emoción densa, que te tranquilices primero para que tomes una mejor decisión. El humano nos recuerda que nuestro enfoque es nuestra realidad en lo que nos enfocamos crece. Si nos enfocamos en los problemas, vamos a recibir problemas. Si nos enfocamos en soluciones, recibimos soluciones. El humano nos invita a ser más conscientes y no es lo que la gente dice, es lo que la gente hace. Y bueno, es todo un show teniendo estos dos perritos ahorita. Les comparto rápidamente ahorita, que bueno resultó que Pacal y ellos si tienen dueños de alguna manera. No los procuran y los tratan no muy bien, ni los alimentan y los dejan ahí. Pero si y viven separados, es madre e hijo. Entonces, ayer andaba buscando a Pacal y no lo encontraba, él nada más estaba maya. Y bueno, ya me di cuenta que estaba en una casa cerca de aquí y lo tenían amarrado. Y a mí eso de que amarran perros es algo que no me agrada, se me hace tortura literalmente. Pero la gente de los pueblos, hay una tendencia de que pues hay mucha ignorancia y todavía los animalitos los tratan como muy mal, no los tratan bien, son como objetos. Entonces cuando lo vi, o sea que estaba así, se quería venir. Entonces ya había otro perrito chiquito que se los regalaron. Y bueno, son de esas personas como que te regalan un perro y cuando está pequeño, ay qué lindo y todo, pero luego como que no importa. Entonces vi a una persona caminando y es una casa simple que no tiene reja. Entonces me metí y había un joven, ay como de unos 30 años y me presenté y le dije, mira yo soy el nuevo vecino y estos perritos de alguna manera pues se han hecho mis amigos y pues los he alimentado, me das permiso de alimentar a tu perro. Entonces como que no sé si lo tomó a mal, pero como que se molestó de que no es que lo acabamos de alimentar y todo y es obviamente por el esqueleto que no lo alimentan, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con las personas del pueblo porque pueden tomar las cosas malas, así me ha pasado, hay mucha ignorancia. Y bueno, le dije a la persona, mira lo único que quiero es alimentarlo y me dijo, bueno es que, ¿por qué no lo sueltas? Yo me lo llevo, mira yo vivo ahí, cualquier cosa van ahí y el perrito. Y luego me dijo, no es que lo amarramos porque pues como es un cachorro, o sea no me dijo eso, pero yo lo sabía, es que hace muchas travesuras, ya anda aquí, luego se sale y ya han atropellado perros, me estaba dando como excusas. Entonces le ofrecí dinero, le dije, mira sabes que te doy dinero, 10 dólares, o sea no es mucho, pero dame oportunidad de alimentar a tu perro. Le digo, mira yo estoy solo y la verdad los amo mucho a los animalitos y no lo quiero ver. Y bueno, se puso así de que no, pues es de mi hermano y disculpa, pero siempre no y luego veremos, ¿no? Entonces fue horrible para mí, ayer en la tarde me la pasé horrible, o sea, pensando y sé que es trabajo con la mente, no dejarme ir y es parte también del karma, de los perritos y todo y bueno, pero estuve orando, orando y pidiendo gran espíritu, apoyo y eso y que lo soltara y bueno, en la mañana ya lo dejaron ir y inmediatamente salió Maya, Maya sí se quedó aquí toda la noche y fue por él y lo trajo y maravilloso y aquí está. Entonces, vengan para acá, vengan para acá por favor. Entonces, bueno, así es y prestar atención a las decisiones que tomamos, eso es muy importante. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales porque nos podemos ir por lo emocional, yo me estaba yendo ayer, me estaba como, entiendo mal y bueno. Bueno, el tono cuatro que son los cuatro puntos en Maya es la vibración K, es para definir, con el tono cuatro definimos especialmente ciertas situaciones en nuestra vida, llega el momento de ser más conscientes, cerrar ciclos y son las bases. El tono cuatro nos invita a prestar atención realmente a cerrar ciclos, nos puede costar, ¿verdad? Ciertas situaciones, personas, relaciones y a menudo como seres humanos es fácil apegarnos. Bueno, guía la estrella, la mat, el sello Maya número ocho y la estrella, la mat, brilla en la oscuridad en paz y armonía. Entre más oscura es la noche, la estrella brilla más y nos recuerda el mantener nuestra paz, nuestra armonía, especialmente en esta onda de la luna, las emociones, uno puede estar emocional, yo he estado sumamente emocional y de alguna manera he utilizado para purificarnos, ¿verdad? Si no sentimos esas emociones, esas ganas de llorar, es bueno un tiempo pasar solo y llorar lo que quieras porque cuando alguien te ve llorar se siente incómodo y ¿por qué lloras si no llores? Y eso y no saben y andar explicando y todo, entonces, pero es de gran ayuda, entonces, bueno, hacerlo. Y la estrella nos recuerda que el tiempo es arte, la más grande obra de arte que podemos crear como artesanos de la vida, como artesanas, es nuestra propia transformación, es integrar nuestra dualidad, reconocerla, no podemos cambiar algo que no reconocemos. Y bueno, continuamos en la onda encantada de la luna, estamos en el peldaño 4, año luna con onda encantada luna, las emociones pueden estar a flor de piel, sentirlas, pero no con sentirlas, especialmente las emociones densas, pero evitar reprimirlas porque cuando reprimimos alguna emoción se puede somatizar en... ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Entonces eso es importante. Y bueno, ya los tengo acá y es la cuestión... ¡Ven para acá! Hasta me asustó. ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! Si es todo un rollo y en este espacio tenerlos, pero bueno, ¡Vengan para acá! Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, visita factormaya.com, archivo, pdf y video. Gratitud infinita por su atención, los reconozco, valores, respeto. Inlaquech. Ayungunabku. Eva Maya. Emma Jo. ¡Vengan para acá! 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 Gracias por ver el video.